Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy vamos a hablar de una red de CPA que está pisando súper fuerte porque tiene dos características súper importantes, entre otras varias, que a mí me parecen muy, muy buenas para nosotros como afiliados. La primera es que nos va a pagar el mismo día. No vamos a tener que esperar NET30, NET7, NET60, NET90, nada de eso. Esta red nos va a pagar nuestro dinero el mismo día que lo hayamos generado. Además, tiene un par de características gratuitas para nosotros, para darnos más facilidades, que son que nos puede dar una web tipo comparador lista para publicar en nuestros servidores y la otra es que tiene un sistema de envíos de SMS. No te vayas, te voy a contar todo acerca de esta red de CPA para que tú tengas más ventajas al correr ofertas financieras en cualquier parte del mundo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, estamos hablando de PDL Profit. Esto es PDL Profit. Fíjate que está en español, inglés, francés, español y estos dos, uno es ruso y el otro creo que es ucraniano. Yo la pongo en español, desde luego. Fíjate que dice para editores y para anunciantes. Nosotros somos editores si vamos a correr ofertas y somos anunciantes si vamos a comprar tráfico, pero nosotros somos editores. Vamos a correr ofertas financieras de cualquier geo. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas apuntar a esta red rápidamente. Fíjate que aquí te pone todo. Garantía de disponibilidad del sistema del 100%. Cero días de retención de fondos. Tienen aquí esto, para que tú puedas contactarlos por Telegram directamente, no se esconden, es súper fácil contactarlos. Tienen una amplia gama de herramientas como los Smart Links, el creador de sitios, lo de los SMS, todo esto que te había contado ya. Atento, una cosa súper interesante. Mira, México, Colombia, aunque ellos pongan Sudáfrica, Kenia, Sri Lanka, un montón de geos. ¿Qué cosa es interesante? El porcentaje de profit. El porcentaje de profit es súper bueno, porque ya sabes que la mayor parte de redes que ofrecen ofertas para países latinos o del este, tienen unos pagos bajitos, bajitos, bajitos. Bueno, pues estos no. Estos tienen un profit alto, trabajan directamente por volumen con los anunciantes, por lo tanto pueden pagarnos más de lo que nos pagan otras redes de CPA. Tienen las mejores ofertas para nosotros en diferentes países. Entonces, las ventajas, el Smart Link, esto es súper bueno, porque el Smart Link te permite a ti crear una URL, enviarla a un X Geo, y los que no sean de ese Geo, le puedes poner que vayan al Smart Link, y ya se encarga el Smart Link de ponerles lo que más les conviene. Tienen un diseñador de vitrinas, que eso es en los sitios web, el creador de sitios web. Ellos le llaman vitrinas por la traducción de la página, pero son sitios web como esta. Integraciones con Facebook y con Google. Remitentes de SMS, súper bueno. Esto tienes que tomar nota de esto porque es muy, muy bueno. Tienen la API. Ofertas en cualquier Geo. Apuestas, pagos máximos en el mercado. Pagos instantáneos. Cero días de espera. Atento que esto no son cero días de espera. Atentos que aquí son cero días de espera, siempre y cuando hayas llegado al mínimo. El mínimo es de 50 dólares, pero como los pagos son un poquito más altos, es más fácil llegar a los 50 dólares. En el momento en que tú llegues a los 50 dólares, te pagan. Si hoy ganas 20, mañana 20 y pasado 20, a los tres días puedes pedir tu dinero. No hay espera siempre y cuando llegues al mínimo de 50 dólares. Vamos a darnos de alta, pero antes quiero que veas esto. Fíjate que lo que dice aquí, le voy a dar clic, 5% más por suscripción. Es decir, cuando te des de alta y empieces a correr ofertas, si ganas 50 dólares, no te pagan 50 dólares, sino que te pagan 50 más en 5% solo por haberte suscrito. Abajo te voy a dejar un enlace especial para este 5% de beneficio, para que tú no te pierdas absolutamente nada. Bueno, vamos a darle nosotros al registro. Vamos a dar clic en registro. Y es tan fácil como rellenar esto. Rellenas tus datos, tal como yo lo he puesto aquí. He puesto mi correo, las contraseñas que me contacten por Telegram. Este es mi contacto en Telegram. Y le voy a dar clic en registrarse. O también puedes iniciar sesión con Google. Es súper fácil iniciar sesión con Google. Eliges la cuenta de Google con la que te vayas a dar de alta y entras directamente. Le damos a continuar. Y ya estamos, ya estamos dados de alta. Te da tu ID de afiliado. Tienen sorteos habitualmente. Mira, por ejemplo, esta. Puedes ganar 6,500 dólares por tráfico con WhiteBit. O cada dos meses los mejores publishers que pueden ganar 1,500, 1,000 o 500 dólares. Como ves, tienen ahí algunos sorteos muy buenos que nos conviene como editores. Bueno, pues este es el panel de control. Tengo que confirmar mi correo para activar la cuenta. Voy ahí. Estos son los correos de bienvenida. Ves, ya me han llegado aquí. Este es el correo de bienvenida. Aunque diga acceso a la cuenta, es el de bienvenida. Y este es efectivamente el que tengo que dar para confirmar mi cuenta. Doy clic. Ves, aquí lo tenemos. Bienvenido, bla, bla, bla. Confirmamos la cuenta. Y ya estamos aquí completamente listos. Ya está mi cuenta activa. Has visto qué sencillo ha sido activarla. Está la lista de ofertas aquí. Preguntas frecuentes. Esta persona es mi manager. Aquí están todas sus redes, tanto de mi manager específicamente como de la red en general. Y ya puedo empezar a correr ofertas. Desde aquí vamos a ver a la lista de ofertas. Esta, por ejemplo, que se llama Starfin, tiene un código promocional. Y dice que es 0,01 en el primer préstamo con este código. Tendríamos que verla, ¿eh? Pero hay más. Mira, aquí te ponen los países para que tú vayas más rápido. Por ejemplo, para España, las tiene aquí abajo. LuzOS, Whitebit, Moneyman, Kibiku. Y son las que tiene activas ahora mismo. Tiene para México, por ejemplo. Voy a ir muy rápido porque es simplemente una vista de lo que es esta red. PrimeXbit, MoneyCat, Kimbi, bla, bla. Y me voy a ir a las herramientas. ¿Ves? Le doy clic en herramientas. Y aquí viene el diseñador de vitrinas que es una de mis características favoritas. Si solo está para 7 geos, que son... Vamos a probar una para México, por ejemplo. Y le voy a dar a crear sitio. Para que veáis que es muy rápido. El nombre de la vitrina va a ser FinTech Personal, por ejemplo. Viene el escritorio, cómo se vería en tablet. Tengo esquemas de colores. Mira, se vería así. Fíjate, es esto. Esto es lo que hacen. Mira, hagan prestamos rentables en nuestro sitio web, bla, bla, bla. Los tipos de ofertas que me van a poner. Como ves, te la dejan ya toda terminada. Voy a poner... Tienes los logotipos que puedes elegir. Mira. O ninguno. Si no quieres poner ninguno, no pones ninguno. ¿Ves? Mira. Yo voy a poner... Este que tiene efecto de velocidad. Podemos personalizar botones. Mira. Lo ves. Qué bonito se ve ese botón. Este se ve también bonito. O aquí. El tipo de oferta. Simplemente diseño de la página. Ofertas. Y yo voy a poner México. Y ya está. Le voy a dar a crear. Guardar vitrina. Y con el código que me dé, ya lo subo a mi sitio web. Esto tiene que estar en el sitio web. Le voy a dar a vista previa. Mira qué bonito es. FinTech Personales. Mira qué bonito. ¡Pah! Esto es una belleza. Mejores. Mis reclutados con la tarjeta polanita. Bla, bla, bla. Bueno. Ahí la tienes. Esta es solo una de las ventajas que tienes. Hay más. Aquí ya tienes en este botoncito todas las ofertas. Tú simplemente las eliges. Vamos a poner nuevamente México. Para que veamos algo súper rápido. Para no hacer largo el vídeo. Una cosa interesante. Es que aquí te va dando el desempeño de la oferta. ¿Ves? Aquí yo aprovecharía esta oferta que está creciendo. Esta. Más detalles. Las tarifas. Es decir. ¿Cuánto me va a pagar? Ay mira. Cuando tienes estas moneditas. Es que tienes un extra. No sé cuánto porque estoy viéndola ahora mismo junto contigo. Pero es un extra. Y el CPL coste por lead. No por venta. Por lead. Es de 3,2 dólares. 3,2. 3,2 para una oferta de México. Lead. No venta. Es lead. Lo cual está muy bien. Te dicen lo que no puedes hacer. Ni incentivados. Ni pop-ups. Ni contextuales. Ni cashbacks. Ni códigos promocionales. Ni de intermediarios. Pero todo lo más. Y que lo puedes hacer. Viene aquí. Lo de la oferta. El fee de apertura. Los intereses. Y lo que es CPL. Es decir. El cliente rellena. Ellos revisan. Si está todo en orden. Te pagan. ¿Cuánto te pagan? 3,2 dólares. 3,2. Lo cual está muy. Pero que muy bien. Es una oferta generosa. Y le voy a dar a conectar ofertas. Le doy a conectar oferta. Ya aquí me va a decir. Qué medio de tráfico. Por ejemplo. Esto es social media. Y correos electrónicos. Le voy a poner. Y fíjate que aquí te pone. También por SMS. Por tráfico móvil. Por push. Y otros. Tienes que aceptar las reglas. Y le das a enviar solicitud. Tienes que enviar solicitud. Y lo envían al equipo de soporte. En cuanto te habiliten la oferta. Ya tienes tu enlace. Y puedes correr esta oferta. Vamos a mirar una cosa que quería que vieras. Que es. Aquí. Pago de fondos. Te vas a tu perfil. En pago de fondos. Le das a añadir un método de pago. Y tienes todos estos métodos de pago. Te pone también cuánto te cobran de comisión. Por ejemplo. En WebMoney. El 3%. En TOB. 0%. Esta 0%. Pioneer. 3%. PayPal. 3%. Vamos a suponer que yo lo quiero por PayPal. Y me pone el nombre del método. El correo. Lo tengo ahí ya. Y luego aquí. Tienes las bonificaciones. Y la moneda de la cuenta. Yo la voy a poner en dólares. Ahí está. Ya me la he cambiado toda a dólares. Pago mínimo. 50 dólares. Si no llego al mínimo de 50 dólares. No me pagan. Pero en cuanto llegue. Ya puedo pedir mi dinero. A través del método de pago. Que yo he elegido aquí. Miren mi historial de transacciones. Bla bla bla. Todo listo ahí. Aquí puedo poner el postback. Una serie de cosas para el postback. Muy completo. Esta red. Para ofertas financieras. Es una de las mejores. Que hay ahora mismo en el mercado. Y tiene muchas cositas. Que veremos en videos más adelante. Este ya está siendo bastante largo. Esto lo quería mostrarte por dentro. La red. Te dejo aquí abajo el enlace. Para que te puedas dar de alta. Y empieces a monetizar. Con las ofertas de PBL Profit. Lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Este video. De la red de CPA. PBL Profit. Que te va a pagar el mismo día. Siempre y cuando llegues a los 50 dólares. En cuanto llegues. Te paga. Sin demoras. Así de sencillo. Date de alta. Mira las ofertas. Empieza a correrlas. Y a ganar con el CPA. En ofertas financieras. Marketer. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.